El valor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Se viene la empata, Von Edmond. Pueden creerlo, otro tiro de esquina más. ¡Helman! ¡Es una sensacional tapada! Este será un tiro de esquina clave, último minuto del partido. ¡Viva! ¡Viva! Ese balón que queda en el muro del fondo. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. ¡No va a empatar ahora! ¡No va a empatar ahora! ¡Gol! ¡Lo empataron el fútbol premio! Casi al final del partido, van empatados, Mario. Falta poco tiempo y esto continúa en empate. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Suscríbete al final del partido!